en puerto rico más a continuación de río bauta le viendo unas quebradas guilma no está ni fría ni no está ni fría ni fría ni fría no está ni fría 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 ni fr ¡Suscríbete! 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 Y hasta aquí yo creo que llegábamos. Están altas, son dos cañones. ¡Suscríbete! advsomemo y escurira 測le pon einige 1 3 Us uits ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!